Yo diría que hubo tres grandes defectos institucionales que asignaron de alguna manera a la SID desde hace muchísimos años, mucho más allá de lo que es la vigencia del actual gobierno o del gobierno anterior del presidente Néstor Kirchner, que es, por un lado, el espionaje político, por otro lado, la manipulación de sectores de la justicia, fundamentalmente la justicia penal federal, que le respondían a este sector de la inteligencia, y eso es un remanente, una herencia del menemismo, y por otro lado, la influencia en sectores de la prensa. Esto es lo que inaugura, digamos, el esquema institucional de inteligencia en los años 90, y que no hubo capacidad como para poder desarticular hasta ahora. Ahora tomó la decisión la presidenta, está dispuesta a reformular todo el esquema de inteligencia, fundamentalmente a disolver esta estructuración de la Secretaría de Inteligencia, y un elemento importantísimo al respecto es transferir al ámbito de la justicia, que es lo que hubiera correspondido hace mucho tiempo, todo lo que es la dirección de observaciones judiciales, esto es la facultad de interceptación de comunicaciones en el marco de procesos judiciales, que administrativamente dependían de la SIDE, que era de presidencia de la Nación, pero que era un atributo judicial en el marco de lo que son las causas por investigaciones criminales en curso, y esto es concomitante con la reforma al Código Procesal Penal, que se acaba de aprobar el año pasado en el Congreso Nacional, y que va a ser implementado este año, que le da la dirección de la investigación criminal al Ministerio Público, a los fiscales, por eso me parece atinente el traspaso de esa dependencia al ámbito de la justicia, más precisamente al Ministerio Público Fiscal, y no es como dicen ciertos sectores de la oposición, que se le está dando a Gil Carbó la facultad de las pinchaduras telefónicas. Eso es incorrecto, porque en el nuevo Código Procesal Penal queda muy claro que son los jueces de garantía los que van a autorizar una medida intromisiva como una observación judicial, una pinchadura de teléfono en el marco de un proceso, y tiene que ser fundado porque hace control de legalidad y control de garantías. El fiscal es el director de la investigación, así que no es cierto esa crítica, pero me parece que esto es una medida extremadamente audaz y reconfigura todo el sistema de inteligencia en la Argentina. El PRO ya ha manifestado que está en contra de toda la reforma, con lo cual es partidario del mantenimiento de la SIDE tal cual está hoy, porque bajo la argucia argumentativa de que no está de acuerdo la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al ámbito del Ministerio Público Fiscal, que sería discutible. Bueno, en todo caso tiene que estar en la justicia, en otro ámbito de la justicia, en la Corte Suprema, en un órgano técnico autónomo dentro del ámbito de la Corte Suprema, pero eso podría ser objeto de debate. No, dijeron que no. Lo que yo interpreto es que lo que quieren es que el esquema de inteligencia siga intacto tal cual está ahora, porque la alternativa a lo que está planteando la Presidenta, es que la SIDE siga como está. No hay otra alternativa, o por lo menos no han formulado una tercera alternativa. Quiero aprovechar que usted lo conoce a Lagomarsino, que ahora está imputado en la causa justamente de la muerte del fiscal Nisman. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre su persona? Creo que lo conozco, porque si mal no estoy, si no estoy confundido, se ofreció como informante nuestro en el año 2005 a través de un oficial del Grupo Alcón que le ha llegado a nosotros cuando yo inicio la gestión en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero puedo estar confundido, yo estoy casi seguro que se trata de esa misma persona. De todos modos, a mí no me cabe ninguna duda de que para estar al frente de la asistencia técnica de la unidad fiscal de la AMIA en materia informática, respondía al esquema de inteligencia de quien era, digamos, el patrón de Nisman en lo que era la investigación de la causa de la AMIA, que era el Grupo Estiuso. Así que es imposible que esa persona no sea una persona, aunque sea inorgánica, del esquema de inteligencia del Grupo de la SIDE que monopolizaba la investigación sobre el atentado de la AMIA. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y cada vez se va a ir ventilando un poco más la pertenencia a cierta red, inclusive internacional, con alguna connotación internacional de servicios de inteligencia de esta persona.